¿Qué es la guerra sucia? Pues uno de los funcionarios públicos del Partido Verde, desde Remberto, muy cuestionado por actos de corrupción, que también le da empleo la alcaldesa Mara Lezama, pues se nota como, y se puede escuchar, como se está promoviendo el voto y ofreciendo licencias de conducir o trámites administrativos municipales gratuitos. A cambio de listas y de votos, pero el día de hoy, ahorita en este momento, lo que quiero yo platicar con ustedes es cómo opera la administración municipal a favor de su candidata del Partido Verde. Ustedes se acuerdan que yo estuve aquí hace unos días y ahí atrás de mí había un espectacular, incluso había otro, y aquí voy a caminar para que ustedes lo vean, y ya no está. Porque mandaron gente a bajar esos espectaculares. ¿Qué decían esos espectaculares? Bueno, la realidad y la verdad. Porque si hubiese sido una mentira, pues nos hubieran hecho alguna denuncia. Pero como estábamos diciendo la verdad, mandaron gente para cortar los espectaculares, lo cual es un delito, y lo vamos nosotros a denunciar. Porque no les gustaba que dijéramos que este Boulevard Colosio, que ustedes pueden ver... ...día y noche, pues está hecho un desastre, y que prefirieron gastarse 360 millones de pesos en comunicación social, según ellos. Es más que nada hablar bien con la alcaldesa. En vez de reparar este Boulevard, es la tarjeta de presentación ante los miles de turistas que nos visitan en Cañacotaña. Qué triste. Y además de dónde estamos caminando, ¿eh? Vean cómo caminamos. Esto es Cancún, ¿eh? Esto no es una colonia irregular. Esto no es los límites de Cancún. Este Boulevard Colosio lleno de basura, en las peores calles que puede tener un destino turístico. Y les duele que les digamos la verdad, porque también me bajaron este espectacular, el que estaba aquí. El que estaba ahí atrasito. Y este. Nos bajan los espectaculares porque les duele que les digamos la verdad. Ya basta, alcaldesa. Ya, por favor, se lo pedimos los meintocuarenses. Deje que Cancún sea un lugar chico y tranquilo. Por favor, vamos a su gusto, bien. No mande gente a quitar espectaculares, porque no creo que otro candidato lo haya hecho. Estamos de acuerdo. Yo, al igual que muchos de los ciudadanos estamos cansados de ver a nuestra ciudad que tanto queremos, donde muchos nacimos aquí, echa un desastre. Me bajan los espectaculares. Mandan a ponernos gente que según no les explicamos, que según trabajan para mí. Yo no tengo intermediarios. Yo soy directo con la gente. La gente me manda un mensaje y les respondo. Va a haber una denuncia por bajarme los espectaculares. Sigue la guerra sucia, amigas y amigos. Eso es porque vamos ganando. Aunque quiera poner las encuestas, yo quiera poner. Me mando un fuerte abrazo. No nos vamos a dejar, porque la ola rosa ya llegó acá. Con fuerza. Con fuerza. No nos vamos a dejar. 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 No nos vamos a dejar.